Bueno, un nuevo Resident Evil para este Tokyo Game Show, quizás muchos no lo esperasen, pero quizás otros tantos lo esperasen y esperasen precisamente algo que no fuese lo que finalmente ha sido este spin-off, o lo que pretende ser y parece ser este spin-off, Resident Evil Umbrella Corps, un nuevo juego online basado en el universo Resident Evil que se anunciaba durante esta Tokyo Game Show para Playstation 4 y PC. Lo que vemos ahora son nuevas capturas, nuevas imágenes del título, a ver, todo hay que decirlo, la calidad que se ve en las imágenes es bastante buena, o sea, gráficamente el título tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo, la estética que muestran no está mal, pero es verdad que quizás haya sido tan criticado porque es descaradamente ponerle el nombre de la saga a un shooter sin más, y esto es algo que yo creo que ha cabreado a muchísimos fans. Ha sido una forma de aprovechar el nombre de la saga una vez más, no es la primera vez que lo hacen desde Capcom, todo hay que decirlo, un spin-off competitivo con partidas sobre pequeñas zonas de batalla inspiradas en entornos históricos de Resident Evil. Algo parecido ya vimos en Resident Evil Operation Raccoon City, lo que pasa es que sí que es cierto que no era un shooter en primera persona, sino un shooter en tercera persona, era diferente, ¿vale? Y la ambientación que nos ofrecía Operation Raccoon City, al menos durante sus primeros días, cuando nos presentaban el juego, pues nos recordaba mucho, por ejemplo, a Resident Evil 2, que ya sabéis que pasamos por esa etapa en ese Operation Raccoon City, aunque luego cambian la historia, la cuentan como les da la gana. Pero es cierto que nos recordaba más a un Resident Evil, aunque luego cuando el título salió también tuvo sus críticas, ¿no? Lo que pasa es que este que vemos ahora, este Resident Evil Umbrella Corps, pues es descaradamente un shooter, un Call of Duty de Resident Evil, y yo creo que esto es algo que no han aceptado muy bien algunos usuarios. Hay otros que están contentos, ojo con esto. También os digo una cosa, es sumamente injusto criticar el título antes de que salga y, bueno, pues, por así decirlo, ponerle un cero patatero, porque esto no sería nada justo. Igual luego, además, llega un shooter con muchísima calidad basado en la saga Resident Evil. Además, no hay que olvidar que es un spin-off de la saga, ¿vale? No es un título más, no forma parte de la historia de la saga ni de la parte numérica. Por tanto, yo creo que hay que darle un poquito de aire, ¿no? Umbrella Corporation es, en la historia de la saga, ya sabéis, esa despiadada compañía farmacéutica conocida por sus experimentos genéticos y armamento biológico que fueron causa de la devastación mundial y provocaron el infame incidente en Raccoon City. A pesar de que la organización fue derrotada en 2003, su legado de bioterrorismo ha continuado. En la actualidad, corporaciones con intereses un tanto difusos en bioarmamentos han contratado a escuadrones de fuerzas especiales para llevar a cabo batallas experimentales contra otros mercenarios en zonas restringidas afectadas por virus. Por tanto, bueno, este es el argumento que maneja este Resident Evil Umbrella Corps, del cual, ya estáis viendo, que tenemos nuevas imágenes, nuevas capturas. El título estará disponible de manera digital por 29,99 euros en Norteamérica y Europa a comienzos de 2016. La verdad es que ha habido mucha crítica a este título, todo hay que decirlo. Estaremos pendientes a más información, estaremos pendientes a un posible gameplay, aunque todo apunta a que esto va a ser un Call of Duty de Resident Evil sin más.